¡Capti de Málaga! Barcelona. La Coruña. Sevilla. Bilbao. Madrid. Me gusta mucho cantar y bailar. Me gusta mucho imitar. Me gusta mucho desfrazarte. Que no sé qué decir. Se me habían olvidado las canciones. Porque estaba muy nervioso. A divertirme, más que nada. ¡Y punto! Yo estoy a punto de entrar y antes de entrar aquí en el edificio pues estaba muy nerviosa. Pues si me equivoco, me queda un blanco, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Pues tengo nervios, claro. Lo que se me pasa con la cabeza es que lo tengo que hacer bien, que me tengo que divertir sobre todo. Y las audiciones las sé bien y ya estoy aquí. Cuando crees que me ves cruzó la pared. Back is my number, so call me maybe. Baby, 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 oh, I thought you'd always be in my mind. It might seem crazy what I'm about to say. Hemos investigado un baile, luego lo hemos hecho. Yo voy a clases de danza y entonces pues ya se baila bien. No sé si tengo mucho ruido bailando, pero lo voy a intentar. Vamos a darles una sorpresa a los aspirantes. Hola. ¿Es aquí donde se puede concursar o no? Tranquilos que yo no vengo a juzgaros, ¿eh? Un besito. En flash, ¿no? ¿Nos hemos quedado o qué? Sí. ¿Y cómo se os da la invitación? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Muy bien. Y nada, les decimos adiós a los papis, que estáis en buenas manos y que tengáis mucha suerte. Vale. Aplausos.